Un viaje un poco mental, por decirlo así. Un viaje no tanto a la propia memoria, sino al propio conocimiento de un personaje. Cuento la historia de una de las personas que conocí en Rosario, que era un crítico de cine muy importante, con una vida muy atormentada, que murió y durante varios días nadie reclamó el cadáver, de modo que fue un final muy triste. Intenté explicar la experiencia de una orquesta de estas típicas de pueblo que va de pueblo en pueblo por los veranos, construyendo un trocito de mundo y desmontando lo que había para montarlo en otro sitio. Són només tres dels 21 relats que recull Nòmades, un llibre de viatges que celebra el primer any de vida de l'editorial Pleia d'Àcaba. En aquest volum es barregen viatges reals i ficticis. Alguns són totalment introspectius. En realidad es un relato en el que el narrador no se mueve, es un narrador que está en una cama por la noche pensando en lo que ha pasado durante los diez días previos y en su relación con la ciudad, con París, y en realidad es una excusa para hablar de literatura, es un relato metaliterario. Es un relato que escribí hace tiempo, la primera versión, la he modificado un poco para este libro, sale también en mi libro de relatos que acabo de publicar ahora, Aguadura, y es un relato básicamente del viaje de un hermano con las cenizas de su hermano fallecido a través de Islandia. Es un libro en el que cada uno ha intentado buscar un lugar, un lugar del que hablar. Entonces, pues, todos salimos y todos volvemos a ese lugar. Esa era una de las premisas en la que tenían que pensar los escritores. També es combinen autors de trajectòria amb d'altres que tot just comencen a publicar. A mí lo que me produce básicamente es vértigo, poder estar en una antología con tantísimo talento, tanto por parte evidentemente de los autores consagrados como las voces nuevas que hay en ese libro, que yo creo que vamos a seguir leyendo a partir de ahora en adelante con mucho placer. L'editorial Playa de Acaba s'ha especialitzat en el seu primer any en poesia contemporània. Ara vol donar un impuls al relat i Nòmades és la seva declaració d'intencions. Gracias. 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 Gracias.